Buenos días a todos, motivo para estar acá para agradecer al intendente por un subsidio que nos va a dar a la institución y avisar que tenemos un torneo ahora en Buenos Aires, el 1 y 2 de septiembre y el próximo acá el 29 y 30 de septiembre. Nosotros estamos estrenando lunes, miércoles y viernes en el colegio normal de 20, 30 a 22 horas y estamos teniendo dos chicos nuevos, Carlos Guajardo y Almilcar Espinosa que se han acoplado a la institución. El subsidio es para arreglar un poco las sillas de ruedas porque se nos han complicado con el asunto de escara, lo que es cubierta, cámara, los ejes y si sobra algo para viajar, para algunos gastos que tengamos extra.